En mi dieta, mis amores, comer el salmón, yo como el salmón los sábados, estoy comiendo el salmón los sábados y estoy comiendo un poquito, una vez a la semana, el pollito por arriba de la ensalada, picoteadito así un poquitico de pollito por arriba de la ensalada y un poquito de arroz, lo riego así un poquito por la ensalada, porque el médico me dijo que tenía los huesos un poquito débil y entonces, debido es, mis amores, que cuando yo comencé a comer crudo, no incorpore a la dieta reforzamiento en vitaminas y minerales, que es muy importante, traté de buscar en esa dieta cruda todas las vitaminas y todos los minerales, no fue suficiente, independientemente que me sentía con más energía, me sentía, me siento, verdad que la dieta cruda es maravillosa, pero debes, por ejemplo, el potasio, si lo vas a adquirir en el plátano, mis amores, no es comiéndote un plátano diario, tienes que comerte como mínimo 5 o 6 plátanos diarios y la manzana no es comerte una manzana, es comerte de 7 a 8 manzanas diarios y comerte una ensalada no es comerte una lechuga, una de lechuga, una de col, no, tienes que comer mucho y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te lo comes en ensalada, no puedes porque es mucho, yo lo hacía embatido, pero parece que no era suficiente y me bajó un poco lo que es el calcio y el magnesio en mis huesos y entonces ahora estoy reforzando, tomando lo que es el magnesio y tomando todas las vitaminas y los minerales en cápsula lo más natural posible, pero ya les digo, mis amores, yo realmente me siento muy bien, muy bien de salud, muy bien anímicamente, me siento muy bien espiritualmente, gracias a Dios, mi familia, mi familia y yo, cuando digo mi familia y yo, me refiero a mis hijas, mis nietos, mi esposo, mis nueros, mi esposo, que es la familia más cerca que tengo, la otra ya la segunda, viene siendo segunda, tengo mi mamá y Albert, pero bueno, digo en mi hogar, cuando digo mi hogar, porque el hogar lo compone los miembros que viven en el hogar, la casa es las cuatro paredes, por eso yo digo mi hogar, mi hogar es mi familia, somos cristianos y eso para nosotros ponemos a Dios en primer lugar, gracias a Dios nos ha guiado y nos ha mantenido unidos y somos una familia bien sana, tanto espiritual como anímicamente, y la salud y verdaderamente que estoy muy feliz, muy contenta, por eso siempre trato de transmitirle a todos lo que yo siento, lo que yo tengo en mi corazón, yo trato de transmitirlo, porque verdaderamente la felicidad nunca es completa, los problemas siempre van a estar ahí, los problemas siempre van a venir, pero uno siempre debe con, de qué manera uno los va a tomar, positiva o negativamente, si lo tomas negativamente, es doble el problema, porque no lo vas a resolver, pero si tú tomas positivamente una situación que te venga mis amores, vas a estar mejor, y siempre con la ayuda de Dios, Dios siempre, siempre va al frente, abriendo camino y defendiéndote, por eso yo siempre le transmito a ustedes alegría, positivismo, porque así las ayudo a ustedes y así me ayudo más yo, yo estoy contenta, estoy feliz, no soy de publicidad muy grande, pero las pocas que tengo mis amores, las tengo al máximo, al máximo que es lo más importante, y estoy contenta con ustedes, estoy contenta con la vida, estoy contenta con mi familia, estoy contenta con Dios, me he mantenido en los caminos de Dios y así quiero, este año mis amores, no hice muchos retos, ni quiero hacer muchos cambios, quiero mantener lo mismo que hice el año pasado, y si tengo tres proyectos mis amores, uno de ellos es, estoy haciendo un libro, estoy inspirada, desde que tuve mi accidente, estamos en la casa ahí, pues me inspiré y ahí estoy haciendo un libro, ya es un libro para las mujeres, para nosotras, y nada, lo más importante para mí, mis amores, es la familia, estar más unida con la familia, compartir más con la familia, la vida es muy corta y hay que disfrutar al máximo, no es difícil, a veces nosotros lo hacemos difícil, y los problemas siempre van a venir, y si tú lo tomas de manera positivamente, pues te das cuenta al cabo del tiempo, que el problema no era tan grave, y es lo más importante, yo mis amores, quería hablar con esto, con ustedes, las cosas que me estaban pasando, para compartirla con ustedes, y aprovechando porque me cayó el aguacero aquí, no pude ir al parque a hacer ejercicio, y dije, bueno, voy a hacer este videíto conversando con mis amores, mis amorcitos, mis amores, ya encontramos ya cuál es la situación de, cambiando el tema, como los locos, lo que me está pasando, mis amores, con los videos que se me demora mucho en bajar, el problema es que tengo problemas con la internet, entonces el wifi se me hace más lento, y entonces parece que los fines de semana, cuando bajo los videos, que normalmente yo preparo los videos, los fines de semana junto con mi esposo, y parece que hay mucho tráfico en YouTube, los fines de semana, por eso es que se me hace más lento, entonces me recomendaron, el novio de mi hija, ahorita nos recomendó a nosotros, que compraramos un aparatico, para ponerlo en lo que es en la laptop, para que la internet sea más rápida, y entonces pues mi esposo está en esos trámites, a ver cuánto puede comprar ese aparatico, porque yo quiero retomar mis amores, quiero retomar de nuevo mis amores, seguir bajando los videos, los lunes y los jueves, tengo muchos videos ahí grabados, que entonces también quiero hacer blog mis amores, ya tengo todo, todo estoy haciendo, estos pequeños blog los estoy haciendo mis amores, y quiero ponerle el nombre a los blog, blog weekend, weekend blog, porque los blog que quiero hacer, que es el tiempo que tengo más tiempo, son los fines de semana, sobre todo el domingo, porque el sábado mis amores, quizás grabe un poquito, pero los sábados nosotros vamos a la iglesia en la mañana, y el sábado nosotros pues descansamos, de lo que es todas las obras normales de este mundo, y nos enfocamos en lo que es las cosas de mi padre celestial, y por eso es que tenemos una mente un poco más sana, un poquito más sana, porque descansamos mentalmente, porque no es solo descansar físicamente, sino mentalmente también que es muy importante, pues nada mis amores, hasta aquí dejo este video, ya está escampando, pero bueno ya no me da tiempo de ir al parque, porque todavía sigue viviendo poquito, pero las quiero muchísimo mis amores, practiquen mis consejos, si tienen ustedes algunos consejos que darme, alguna recomendación, estoy abierta para ustedes mis amores, compartan este video, denle un like, suscríbanse al canal las que no lo han hecho, para cuando yo baje un video, pues le llegue una notificación, que clarita bajo un video, las quiero mucho mucho, denme consejos, denme opiniones, ya tengo varias opiniones, que me han pedido que haga videos, y estoy preparándome para eso, y no se me ha olvidado, yo estoy ahí pendiente mis amores, para hacer esos videos, las quiero muchísimo, y nos vemos en un próximo blog weekend, weekend blog, así que denme sugerencias, como quieren que le llames, que nombre le ponemos a los blogs, que voy a hacer, las quiero mucho mis amores, y no dejen de compartir estos videos, y compartan mis consejos, y denme sus consejos, las quiero mucho, bye, 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 Gracias.